qué tal amigos del canal tips y trucos de juegos bueno en esta ocasión vamos a ver esto que es cómo conocer la dirección ip de su xbox y a su vez también cambiarla a una ip estática de acuerdo más información en la descripción del vídeo muy muy importante bueno podemos irnos directamente al engrane a esta configuración o irnos a nuestro perfil que por cierto agreguen me para que podamos jugar y ahí también viene el engrane ajá nos vamos entonces a la parte de general y luego configuración de red de acuerdo después nos vamos a la parte de configuración avanzada ok nos vamos entonces a esto y bueno ahí vamos a tener la información de nuestra ip vean ahí está nuestra ip nuestra máscara de subred nuestra puerta de enlace y también los dns que por ahí los trato en otro vídeo porque los dns nos ayudan a acelerar nuestro internet salen bueno ahora vamos a ver cómo convertir nuestra dirección ip a estática de acuerdo igual nos vamos al engrane ya sea directamente o desde nuestro perfil y luego el engrane es lo mismo llegamos al mismo lugar y estando ahí fíjense ustedes vamos a ir a la parte de general y luego configuración de red y ya estando por acá nos vamos nuevamente a configuración avanzada que habíamos entrado hace ratito pero ahora nos vamos a la parte de configuración manual para que para darle los parámetros que ya tenían es importante que ustedes pues se fijen cuáles son los parámetros que tiene su red para que puedan anotarlos por aquí ya que son pues los que le vas los que les va a estar pidiendo no que son la máscara de red y la puerta de enlace en la otra dirección que sería esta ustedes la van a configurar porque bueno lo que quieren es que esté como estática que no se esté cambiando cada que entran o cada que encienden su consola entonces aquí ponen la configuración que ustedes necesiten acuérdense que ya podemos utilizar teclado a nuestro xbox no entonces eso nos ayuda mucho para poder escribir todo esto y hacerlo más ágil aquí está máscara de subred tienen que acordarse de este numerito que previamente habíamos visto en el primer paso sale ahí está lo anotamos por ahí y es este y le damos aquí en enter o en las tres rayitas de nuestro control puerta de enlace de igual forma ponemos la que ya tenemos por allá en nuestro paso número uno y con esto pues ya va a quedar nuestra consola configurada aquí vamos a esperar un poquito ahí a lo mejor alguien se asuste dice a ver qué pasó y ahí está ya lo refrescó y ya está la dirección ip que nosotros configuramos acuérdense de no poner alguna que vaya a chocar con algún otro aparato que tengan sale entonces bueno hace la prueba y dice que estamos conectados esto quiere decir que ya no hay ningún problema que todo está bien y hemos terminado mis amigos bueno pues esto sería todo sigan suscribiéndose al canal y recuerden seguirme en redes sociales soy su amigo rubens y estoy en twitter como arroba mercurinet hasta luego